Si los nucleares de la región sur super escaneando, no detectamos. El escaneo ha terminado. No hay rastro de la ecuación antivida. Felicitaciones, Billigan. Tu incompetencia llevó a la destrucción de lo único que podía matar a Superman. Mi incompetencia lo tuviste escondido durante meses en un bar debajo de Chicken Nugget. ¿Qué estabas esperando? Lo más obvio, su cumpleaños. ¿O acaso crees que soy un patán capaz de matar a Superman solo porque es martes? Hola, Lord Darkseid. ¿Cómo estás? Oh, qué agradable sorpresa. Silencio. Desprecio las formalidades. ¿Dónde está la ecuación antivida? Bueno, Lord Darkseid, desafortunadamente hubo una gran explosión nuclear. ¿Y? La ecuación ha sido destruida. Idiotas. La ecuación antivida no puede ser destruida por una explosión nuclear. Mil explosiones nucleares no le moverían ni un solo pelo de sus bolas. Se refiere a las pelotas. ¡Ya cierren el pico! Si todavía existe, la encontraremos. No, yo la encontraré. Ustedes dos están fuera de la liga. Es hora de hacerse a un lado y dejar que el perro grande coma. Lord Darkseid, con mucho gusto me retiraré de la carrera por la ecuación antivida si acepta una pequeña condición. ¿Cuál es? Billy Gunn's Crime será el servicio de reparto exclusivo de Apocalypse. ¿Envío gratis en una hora? A perpetuidad. Los dos ganamos. Me gusta tu estilo, Billy Gunn. Trato hecho. Luthor, estás muy callado. ¿Algo que quieras añadir? Nada, solo felicitaciones a los dos. Y avíseme si puedo ayudarle en su búsqueda a Lord Darkseid. ¡Bien! Estamos de acuerdo. La ecuación antivida es mía. Y los dos quedan fuera. Le mostraste la pancita como un cachorro ni mozo. Si no lo hubiera hecho, ambos estaríamos muertos. Una vez que tenga la ecuación antivida, no importará. Seré incluso más poderoso que Darkseid. ¿Y cómo piensas encontrar la ecuación antivida antes que Darkseid lo haga? No necesito encontrarla. Haré que me la entreguen directamente.